Uno de los pianistas más reconocidos de Europa, el búrgaro Iván Donchep, se presentará en la ciudad con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, en el concierto para piano número 3 de la apertura 37 de Beethoven, en el programa que incluirá la Sinfonía número 2, Silverius, de gran factura nacionalista. Bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco, la máxima agrupación musical del estado dará continuidad al homenaje al compositor alemán Lubin Beethoven por el 250 aniversario de su natalicio, en los conciertos a presentar los días 13 y 15 de marzo en el Teatro Peón Contreras. La lista de presentaciones del pianista incluyen recitales en Merkin Hall de Nueva York, el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y la Sala Berdy de Mijlam, entre otros. Los boletos tienen diferentes precios, van de los 100 a los 300 pesos, están disponibles en las taquillas del Teatro Peón Contreras o bien pueden adquirirlos mediante la compra en línea en la página web www.sinfónicadeyucatán.com.mx Notivision ¿Vamos a ¿Vamos? ¡S again! ¡ nos